La actividad del sumo pontífice hace minutos se retiró de un hospital ubicado en la ciudad de Río de Janeiro. Allí estuvo durante por lo menos una hora y media. Allí está la llegada del Papa Francisco a este hospital, el Hospital San Francisco de Asís, donde son tratados jóvenes adictos en recuperación. Entre otras cuestiones, el Papa allí indicó la liberación del consumo de drogas no solucionará la dependencia. También afirmó los mercaderes de la muerte siguen la lógica del poder del dinero. Saludó a una multitud que se congregó en los alrededores de este hospital en Río de Janeiro. Así es, el Papa llamó a los jóvenes a conservar la esperanza. Esto ocurrió en la aparecida, que fue la actividad previa a esto que estamos informando. En su homilía en la capilla de la patrona de Brasil, Francisco llamó a dejarse suspender por el amor de Cristo. Tengan siempre esta certeza. Dios camina a su lado, según aseguró. Bueno, ustedes saben que este es entonces el momento donde él recorre las instalaciones del Hospital de Asís, de la Providencia, en Río de Janeiro, que como les decía Pablo, está destinado a los jóvenes adictos, sobre todo al crack. Y hay una anécdota que tiene que ver con un señor de 43 años, cuyo nombre es Antonio Aparecido, un adicto recuperado. Les decía que una de las actividades que lo ayudó a salir de la droga tuvo que ver con las manualidades, con el trabajo con la madera. Bueno, pues le hizo el sillón, la silla donde se sienta el Papa, que por supuesto, este es un Papa lleno de gestos que tienen que ver con la pobreza, con la humildad, con la renuncia absoluta al lujo, al boato, permanentemente no quiso trono y se sentó en esta sencilla y humilde silla de madera realizada por un exadicto. Cecilia, vos mencionabas la actividad previa a la recorrida de este hospital, el Santuario de Aparecida, lugar ubicado a unos 250 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro. Allí, más de 15.000 personas acompañaron al Papa Francisco en esta actividad. Así es, sobre todo lo que hizo el Papa en la jornada de hoy, vamos a compartir esta crónica de nuestros enviados especiales. En julio de 1930, Pionce la declaró a Aparecida Patrona de Brasil. Esta ciudad tiene 35.000 habitantes, está a más de 300 kilómetros de Río de Janeiro y pertenece a San Pablo. Hoy, se acercaron más de 200.000 fieles de diferentes ciudades de Brasil y del mundo entero. A la basílica pueden ingresar solamente 30.000 personas, pero el resto tomó contacto con el Santo Padre cuando éste recorrió las callecitas de Aparecida en el Papa Móvil mezclándose con la gente en ese gesto de humildad permanente que lo caracteriza. Recibimos con mucho cariño, pero también con mucha atención por lo que va a decir a nosotros. Porque sabemos que nuestra fe también tiene la fuente en la fe del Papa, que es sucesor de Pedro. Y en él, en la fe, vemos a Pedro, que era el primer Papa, ¿sí? Y la fe de Pedro es una roca para nosotros, donde nosotros podemos apoyar nuestra fe. Nos sentimos muy contentos. Hemos venido con los jóvenes acompañándoles aquí, esperando que tenga un encuentro con el Señor y que el Señor le regale vocaciones, porque el mundo necesita sacerdotes. Y estos jóvenes han venido aquí con esta misión. Y estamos en el Santuario de la Aparecida en un día más que especial, porque cientos de miles de fieles y de periodistas del mundo entero están aquí acampando desde el día domingo para tomar contacto con el Santo Padre. Estamos aquí en Aparecida visitando el Santuario, esperando la palabra del Papa, que nos dé una palabra de ánimo y nos ayude a ser santos. También vengo hoy a tocar la puerta de la Casa de María, que amó y educó a Jesús, para que nos ayude a todos nosotros, a los pastores del pueblo de Dios, a los padres, a los educadores, a transmitir a nuestros jóvenes los valores que los harán unos constructores de un país y de un mundo más justo, solitario, fraterno. Entonces me gustaría llamar la atención de tres simples posturas. Tres simples posturas. Conservar la esperanza. Dejarse sorprender por Dios. Y vivir en alegría. Como decía Bento 16, como decía Benedicto 16, en este santuario, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor y no hay futuro.